Se queda contigo, solo me voy yo, yo que nunca significé nada para ti, total, total no pierdes nada. Mis hijos, pobrecito mis pepeñuelos, te los dejo, porque no quiero que tengan otra madre, porque para ellos, para ellos tú eres la mejor. ¿Qué más? ¿Otra oportunidad? ¿Tú estás loca? Lo mío, Garstardín. ¿Qué cosa? Que recién has comprendido que me quieres. ¿Que podemos empezar de nuevo? ¿Me estás pidiendo que me quede? Y que le digo a la otra más, como a tus llamas. Que me voy contigo, que ya no me busque, que siga su vida, que se olvide de mí. Y no, no, y no, porque gracias, como tú le llevas en tus soquistías. Y no, 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 no. Pichos, la continuará igual, solo, solo me voy yo, porque nunca signifique nada para ti. No, 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 porque la otra, como tú la llevas, en tus ojos fríos, te amargas de ti, yo te llamo a su lado, a reír de nuevo, y a mirarte el cielo, cambiaré tu olor. No, no, yo me voy con ella.